Con el objetivo de reforzar las medidas para evitar el riesgo de contagio del COVID-19 entre funcionarios y usuarios, el Tribunal Supremo de Elecciones dispuso prorrogar la vigencia de las cédulas de identidad hasta el próximo 6 de febrero de 2022. El decreto emitido el pasado jueves 11 y publicado ya en el Diario Oficial La Gaceta, aplica para todas aquellas cédulas cuya fecha de vencimiento esté comprendida entre el 4 de febrero de 2020 y el 6 de febrero de 2021. Para adoptar esta decisión, los magistrados electorales tomaron en consideración que la cédula es un documento de identificación de portación obligatoria para los ciudadanos e indispensable para todo efecto legal, así como las circunstancias excepcionales que vive el país y el deber de proteger los derechos fundamentales a la salud y a la vida. Esta prórroga de la vigencia de las cédulas de identidad se reflejará en la plataforma tecnológica del TSE. Cada institución o ente público que cuente con información de las bases de datos del Tribunal deberá ajustar sus sistemas o desarrollos informáticos para que el dato de vencimiento de la identificación coincida con la prórroga decretada. Los trámites de la oficina se dividen en el departamento civil y el departamento electoral. Un porcentaje de personas que hemos atendido o la cantidad de personas que atendemos en el departamento electoral en el mes de enero se atendieron 11 mil 182 personas y en el departamento civil 5 mil 927 personas entre todos los trámites que antes les mencioné. En febrero fueron unos números más reducidos porque en el mes de enero las personas se presentan a solicitar su documento de identidad que se les perdió en el mes de diciembre y todo eso. En febrero se atendió en el departamento electoral 8 mil personas y en el departamento civil si continuamos con las 5 mil 900 reales. Dado que las cédulas se solicitan también por motivos distintos al de su vencimiento extravío por ejemplo, el Tribunal Supremo de Elecciones continuará brindándolas en las oficinas regionales como la que está ubicada aquí en Pérez Celedón. A partir del vencimiento de ese plazo de vigencia de las cédulas, es decir el 7 de febrero de 2022, el órgano electoral tiene estructurado un plan paulatino para iniciar las renovaciones en forma ordenada, según el cual los ciudadanos deberán presentarse el mes que les corresponde de acuerdo al último dígito de la cédula. El orden de la renovación de los documentos de identidad será el siguiente, en el mes de febrero los terminados en 1 y 2, en marzo 3 y 4, en abril los terminados en 5 y 6, en mayo 7 y 8 y en junio los terminados en 9 y 0. Cabe indicar que se extenderá adicionalmente la vigencia de estas cédulas de identidad hasta terminado el mes que le corresponde su renovación.